Muy buenas gente, hoy os traigo un coche completamente diferente a lo que suelo traer En vez de traeros un coche tope de gama, deportivo, os traigo un coche de lo más original Un coche en el cual se ha conseguido mucha potencia y un muy buen chasis por el menor dinero posible Y siempre optando por opciones más que originales Así que si quieres saber cómo en este coche se ha conseguido pasar de 115 caballos a más de 200 y con el menor dinero posible Quédate en el vídeo Seguro que varios de vosotros estéis preguntando Nacho, ¿por qué estás trayendo un coche diesel antiguo al canal? Y la razón de por qué estoy trayendo este coche al canal es que este coche me parece muy interesante por dos razones Primero de todo porque es algo diferente a lo que se ve normalmente Y segundo por el precio de este proyecto, un precio bastante low cost Para poneros en tesitura el coche que tenemos aquí es un BMW Serie 3 del año 94 Concretamente un E36 Un coche que en general está subiendo muchísimo de precio debido al buen chasis que tiene A que es un coche clásico y que se está demandando en general Ahora bien, ¿qué es lo interesante de la unidad que tenemos aquí? Pues que en este caso os traigo el Serie 3 destinado a la familia El Serie 3 Diesel Un coche que en principio no corría nada 115 caballos Un coche destinado a hacer consumos y a tener un buen par ¿Qué es lo que pasa? Que con esta unidad en concreto se le ha metido un turbo enorme Y estará dando una potencia de unos 270-280 caballos Incluso quién sabe si en características óptimas y mojando el intercooler Podrá llegar a los 300 Así que en este vídeo te voy a enseñar cuál es la opción más barata Para conseguir un BMW E36 con más de 250 caballos Te hablaré del motor, las mejoras de chasis que tiene este coche Lo probaré y también daré mis conclusiones al final Porque ya os digo, tiene cosas buenas pero este coche también tiene unas cosas malas En comparación a las versiones de gasolina Primero vamos a empezar con el tema del motor Que es una de las partes más interesantes de este coche Y es que bueno, primero de todo tengo que decir que este motor en origen No está diseñado para un coche deportivo Para que os hagáis la idea, este motor lo montaban los E36 TD y TDS Que daban respectivamente 115 y 145 caballos También lo montaban los E39 Es decir, los serie 5, coches pesados Y además de ello también lo llegaron a montar otras marcas Como por ejemplo Opel con el Opel Omega Y es que de por sí este coche es el TD Que traía 115 caballos en origen Y metiéndole el intercooler Llegaba a los 145 Aproximadamente Que es lo que te traía la versión TDS De por sí este motor con el turbo que traía Le podías hacer una pequeña electrónica Y aumentar la potencia a unos 170 caballos 180 caballos siendo optimista ¿Qué es lo que pasa? Que a este motor le puedes todavía soplar más caudal Y sacarle más potencia Y es que en este caso con esta unidad en concreto Se ha llevado al extremo metiendo un turbo enorme Y es que este coche en concreto Lleva una réplica del famoso Garrett GT35 Un turbo muy usado en coches potentes Para sacarles potencias pico y funcionar en altas Como por ejemplo en los 2JZ Cuando les hacen las conversiones a monoturbo Se suele meter en muchas ocasiones este turbo Ahora bien si metemos un motor diésel 6 cilindros en línea Y un turbo enorme ¿Qué creéis que va a pasar? Pues que tenemos un motor con muchísimo par Y es que la potencia de este coche La verdad desconozco cuál puede ser Desde luego son más de 200 caballos No creo que esté llegando a los 300 Pero entre 200 y 300 Pero lo que sí que os puedo asegurar Es que el par de este coche Está superando los 600 Nm con facilidad Llegando incluso a los 800 Nm siendo positivos Y es que ahora bien esto de meter un turbo grande Tiene que ser muy divertido Pues efectivamente sí es divertido Da mucha potencia Da mucha patada Pero es que este coche en origen Como ya os he comentado No está diseñado para ser un deportivo Ni para soplar a tanta fuerza Solo el motor e incluso sin turbo Se movería bastante bien Porque tiene una compresión tan alta Como es de 22 a 1 De forma que claro Esto súmalo a la presión que te mete un turbo Desde luego que el motor se ve bastante forzado Y de hecho en muchas ocasiones Cuando se potencia estos coches Suele pecar de fallos en la junta de culata Aunque ahora bien Tengo más amigos con este tipo de coche Y ninguno de mis amigos por ejemplo Todavía ha tenido el famoso problema De junta de culata que te puede dar Más o menos cuando dan estos fallos De junta de culata Pues cuando estiramos el turbo Hasta los dos bares de presión En este caso este coche Está superando los dos bares de presión En algunas ocasiones Rondando los 2,2 aproximadamente Pero afortunadamente El propietario siempre tiene montones de relojes En el coche Mira todo el rato la temperatura Y la verdad es que cuidando el coche Y fijándose en las temperaturas No se tienen mayores problemas en estos coches Ya voy a parar de meterme en detalles técnicos Y presiones de turbo Pero para que salguéis la idea Este coche de serie Suele soplar entre horno a 0,8 Un bar Si estiramos el turbo de serie al máximo Estaremos rondando hasta los 1,4 Como veis con este turbo Tenemos muchísima libertad Y le podemos sacar un montón más de potencia Y es que ya os digo Os he traído este coche al canal No solo porque me parece muy diferente A lo que se suele ver Sino porque también se han encontrado Soluciones muy creativas y económicas Para sacar el máximo de potencia Por ejemplo ¿Qué se ha utilizado en este coche? Pues un turbo réplica Que funciona bastante bien en este caso Y no ha dado ningún tipo de problema Y os voy a explicar un poquito Cómo funciona todo esto Este turbo tiene una enorme entrada de aire Que va unida aquí A la antiniebla En el cual como podéis ver Encontramos el filtro cómic De forma que con esto metemos la mayor cantidad de aire frío al motor Y no solo eso Sino que en este coche Como veis aquí tenemos El aire que va al intercooler Y el intercooler que tiene este coche Para meter más curiosidades No es un intercooler de BMW O un intercooler de BMW mejorado Ni siquiera es un intercooler aftermarket Sino que es un intercooler de una Iveco De una furgoneta Ya os digo Esta unidad en concreto Es un completo Frankenstein Pero está bastante bien pensado Y funciona muy bien Continuando por aquí El aire que entra más fresco Gracias al intercooler Llega hasta el colector de admisión Pero antes de ello Pasa por esta EGR La cual está anulada Y aquí tenemos otra parte Que me gusta mucho en este coche Un colector de admisión Metálico ¿Y esto por qué digo que me gusta bastante? Pues bueno Porque ya BMW En los siguientes años Metía colectores de plástico Y es que esos colectores en plástico Tienen algunas ventajas Como que por ejemplo Pesan menos Son más baratos de fabricar También tienen unas ventajas Respecto al tema de la temperatura Pero desde luego Fallan en durabilidad Y en este caso Tenemos un colector de fundición Que nos aguanta toda la vida Y que además de ello Está ligeramente porteado Favoreciendo y mejorando El flujo de aire al motor Y después del colector de admisión Que tenemos Pues el motor Y obviamente El colector de escape Y es que aquí viene una cosa Muy curiosa Que es lo que veis Que tenemos un turbo enorme Y este coche originalmente Trae el turbo Aquí En la parte inferior De forma que el colector de escape Apunta hacia abajo del coche En este caso El colector de escape De origen de este coche No funciona con este turbo Así que se ha buscado Otra solución creativa Utilizar el colector de escape De un BMW E34 El cual Había algunos modelos En los que sí que apuntaba Hacia arriba Y gracias a ese colector de escape Y modificando un poquito La disposición del turbo Se ha podido encajar Un turbo tan grande En este coche Y ya por último Tenemos la tubería Que saca el aire caliente Y lo manda al escape Y obviamente Cuando modificamos Tanto el motor Tenemos que tener Montones de sensores En este caso El propietario instalado Ahí un sensor Para poder medir La temperatura del anticongelante Y ver la eficacia Del radiador Y en esta parte de aquí No sé si se verá muy bien Pero tenemos un sensor Para medir la presión del aceite Pero bueno Sin duda Lo que más nos llama la atención A la gente que sabemos Un poquito más Es el tema De la válvula de descarga Y es que como veis Este coche No tiene válvula de descarga Y esto lo hacen los locos ¿Por qué? Porque bueno Sin válvula de descarga Podemos romper el turbo Podemos romper el motor Podemos pasarnos de presiones Y puede ser un acabose ¿Qué es lo que pasa? Que concretamente En un motor diésel Como este Que sube hasta las 4.500 vueltas De corte Y que tiene un turbo Tan tan grande Y que es tan difícil De hacer Que suba de vueltas Y que cargue bien Es casi imposible Hacer que pase La presión del motor Y simplemente Llegar a dos bares De presión Con este turbo Es muy difícil ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cambiamos de marcha O simplemente Cuando soltamos Un poquito el acelerador El turbo Se descargaría completamente Y sería muy difícil Tenerle Todo el rato Alto de vueltas Y haciendo que sople Lo suficiente Es por eso Que en este caso El propietario Ha decidido Quitar la válvula de descarga En este motor Que sea lo bueno O que sea lo malo No lo sé Pero la verdad Es que el propietario Ha hecho diferentes pruebas Llevando el coche Sin válvula de descarga No le ha pasado De los dos con dos bares Y es por ello Que prefiere tener el coche De esta manera Y bueno Ya por último Os quiero comentar otro detalle Y es que como os habréis fijado Este coche tiene unas perforaciones En el capó ¿Para qué? Pues para evacuar El aire caliente Concretamente En este lado de aquí Tampoco se evacúa Muchísimo aire caliente Porque como veis Es la zona en la que encontramos El colector de admisión Pero sinceramente En este lado de aquí Esta salida de aire Funciona y mucho ¿Por qué? Porque tenemos un turbo Que desprende montón de calor Tenemos los colectores de escape Tenemos la caracola caliente Etcétera Así que estas salidas de aire Son completamente funcionales En esta unidad Aunque ahora bien En este coche Lo interesante No solo es el motor Sino también la preparación Que encontramos en este chasis Y es que sin ir más lejos Lo primero que tengo que comentar Es el tema de las llantas Y los neumáticos Empezando por las llantas Este coche de origen No trae unas 17 pulgadas Que son las llantas Que trae esta unidad en concreto Sino que trae unas 15 pulgadas Ahora bien ¿Por qué se han cambiado De unas 15 a unas 17? Pues las razones son obvias Primero de todo Para meter unos neumáticos mejores En este caso tenemos Unos Michelin Pilot Sport Cap 2 Unos neumáticos semis Ideales tanto para rodar en circuito Como para rodar por la calle Ya os digo Podéis apartar de todo lo que queráis Menos que en unos buenos neumáticos Y segundo Y muy importante también Para poder albergar Una frenada de mayor tamaño Ahora bien ¿Cómo se ha conseguido Una buena frenada Para este coche Sin gastar mucho dinero? Pues metiendo la frenada De un BMW Más moderno y más potente En este caso La frenada de un 330 diésel Un coche con unos discos traseros Y delanteros muy grandes Que se puede comprar En el desguace Por poco dinero Todo esto unido A unos latillos metálicos Y a un líquido de freno De primera calidad Y es que claro Las llantas de 15 pulgadas Que traía este TDS de serie No valían para estos frenos Y por eso se ha metido Estas llantas en 17 pulgadas Y aquí En vez de gastar Unas llantas aftermarket Que son caras Y a veces no son las más resistentes Se ha comprado Unas llantas de desguace Que provenían de un BMW Serie 1 paquete M De esta manera Se ha conseguido Unas llantas que son resistentes Que cuadran perfectamente Con el buje de BMW Y con las que además No nos hemos gastado Muchísimo dinero Aunque ahora bien No solo vale con unos buenos neumáticos Si metemos el coche de circuito Tenemos que tener Unas cotas Y unas alineaciones Específicas Para un uso deportivo Y es por ello Que en este coche Se ha metido mucha caída En el eje delantero Para tener un máximo agarre En las curvas Concretamente ¿Cómo se ha conseguido Esta caída en el eje delantero? Pues bueno Aparte de que todo el eje delantero Tiene silent blocks de poliuretano No solo en lo que vienen a ser los brazos Sino que también tiene Silent blocks de poliuretano En el motor Cosa que es una locura En un coche diésel En este coche Se han conseguido caídas De diferentes maneras Entre ellas Pues ¿Cómo? Pues metiendo unos espaciadores Entre el amortiguador Y la mangueta del coche Y así conseguimos Que la rueda Este más inclinada Y además de ello También se han modificado Los avances de la rueda Como con silent blocks De poliuretano Excéntricos Y es que ya os digo Lo bonito de esta unidad en concreto Es que se obtienen resultados muy buenos Como por ejemplo Unas alineaciones chulas Sin gastarnos muchísimo dinero Y metiendo unos brazos De suspensiones súper caros Y ahora bien Metiéndonos con el eje trasero ¿Qué se ha hecho? Pues bueno Al igual que con el eje delantero También se ha metido Silent blocks de poliuretano Por todos los lados Y además de ello Se han metido unos brazos regulables ¿Para qué? Pues para poder modificar la caída Aumentar la caída Quitar la caída Depende del setup que queramos Y no solo eso Sino que en el coche Se han cambiado las estabilizadoras ¿Para qué? Pues bueno Porque con las estabilizadoras de serie El coche barqueaba un poquito Eran un poquito blandas Y se han metido unas estabilizadoras Un poquito más gruesas Las cuales por cierto Además son regulables Este coche en concreto No lleva una suspensión roscada Y a diferencia de lo que es La tendencia de llevar Suspensión roscada Este coche lleva Muelle más amortiguador Concretamente este coche Tiene unos amortiguadores Coni Los cuales son regulables Y también tiene unos muelles Diferentes en el eje trasero Y en el eje delantero Consiguiendo un coche Que sea un poquito más picado Y también con ello Modificando el comportamiento del mismo De hecho Para comentaros un poquito más Detalles que tiene el coche Tenemos los palenes En la parte trasera Completamente quitados Tenemos el coche Sin tela asfáltica Que de hecho En este coche Me acuerdo yo Que también estuve colaborando Y ayudando a mi compañero Para quitar la tela asfáltica Del coche Tiene un extintor colocado Y también tenemos Algunas pegatinas Como por ejemplo La de Nacho CV Y aquí también tenemos La pegatina de tandas privadas Y bueno Se me olvidaba comentar Que en estos coches Cuando se les utiliza De una manera deportiva Y se les meten Suspensiones duras Y demás Suelen tener un fallo endémico Y es que se rompe el chasis Por la parte posterior Afortunadamente En este coche Se han metido unos refuerzos Se han soldado Unas pletinas Y con esto Se solucionan los problemas Que nos trae el coche Y se puede abusar de él Sin ningún tipo de problema Y bueno Aquí llega una de las partes Más interesantes del vídeo Muchos de vosotros Estaréis diciendo ¿Cómo una persona Se enrolla a hacer un coche deportivo Con un cuatro puertas? No era más fácil Haber hecho esto Directamente con un cupé Pues bueno Hay un problema de base esencial Y es que el BMW Diesel Tanto el TD Como el TDS Eran imposibles De comprarles en cupé Solo se pueden comprar En carrocería sedán Y en carrocería ranchera Y es que de hecho Ya no solo es que Solo se pudiese comprar En esta carrocería Sino que Si somos realmente prácticos A la hora de meter Este coche en circuito Es incluso mejor A mi punto de vista Tener la versión cuatro puertas ¿Por qué? Pues ya no solo por el tema De los precios A la hora de comprar repuestos Y demás Sino también por el tema Del peso Y es que la versión cuatro puertas Tiene menos peso Que la versión tres puertas ¿Y esto por qué? Pues bueno Debido a la rigidez estructural Que tiene la versión cupé Dado que como era Un pelín inferior Se tenían que meter Unos pilares más reforzados Y por lo consecuente Más pesados Detalles curiosos a comentar Y bueno Ya por último Vamos a meternos con el maletero Y es que cuando abrimos El maletero de este coche Tenemos todo Completamente vaciado La tela asfáltica Está quitada La batería está En la parte posterior Y en el lado del copiloto Para tener una mejor Distribución de pesos Y además de ello Tenemos un refuerzo Entre las copelas Y bueno Ahora vamos a entrar Dentro del coche Y lo primero Que nos damos cuenta Aparte de que está vaciado Por la parte trasera Y demás Es el tema de los asientos Y es que estos asientos Me parecen una de las cosas Más chulas que se han hecho ¿Por qué? Porque los asientos Que nos traía este BMW TDS Eran asientos Muy tipo banqueta De estar en casa Nos desplazamos todo el rato No tenían orejeras Y no agarraban nada ¿Por qué se ha optado? Pues bueno En vez de meter unos asientos Semi-bucket o bucket Que sacrificamos mucho el confort Hay que homologarlos Y demás Se han metido los asientos De un BMW E46 Con paquete M Y con esto ¿Qué se consigue? Pues unos asientos Que sean muy cómodos Para usarlos todos los días Pero que tengan orejeras Por todos los lados De hecho Como curiosidad Estos asientos Eran de una versión Coupé Y bueno Una vez entramos Dentro del coche ¿Qué más cosas hay que comentar? Obviamente Todos los relojes Que tenemos Para informarnos Temperatura Presión del turbo Etcétera Etcétera Ahí tenemos La presión del turbo La cual nos marca Hasta 2.5 Pero nunca llega A 2.5 Este coche Tenemos un pomo normal Sin short shifter Ni nada Que engranas las marchas Sin ningún tipo de problema Con un tacto muy suave Y una de las cosas Y una de las cosas Más curiosas Es el tema del volante Un volante Que primero de todo Me gusta mucho El diseño El tamaño Los tres radios Queda muy elegante Pero que además Como veis El volante Está desplazado Y es que aquí Volvemos a más de lo mismo En vez de meter Un volante Aftermarket Que rompa La estética del coche Se ha metido Un volante De serie Pero desplazado Y además de ello Este volante Lo podemos quitar Y bueno ¿Queréis saber otra curiosidad? Este coche No tiene un freno De mano convencional El cual va unido A unos tambores Sino que tiene El freno de mano Hidráulico Y está todo Muy bien camuflado Porque se opta Por una estética De serie Pero tenemos Un freno de mano Que es hidráulico Ideal para hacer el gamba Y bueno Estéticamente Este coche Nos trae El parachoques De la versión M De los paquetes M Que simplemente Lo ha puesto el propietario Ya no solo por la estética Sino por la refrigeración Que se necesita Con este coche Además de ello Tiene dos lips Tiene uno por aquí Y tiene otro por aquí Para dar una estética Más agresiva También tenemos Los faros De la versión restyling Los cuales son oscuros Por la parte interior Y además de ello El faro de la parte central Está bilinerado Del amarillo Cosa que le da un toque A este coche En la parte del capó Tenemos dos salidas de aire En el lateral No tenemos nada más Son las taloneras De origen Obviamente la suspensión Está rebajada Las llantas en 17 pulgadas Y en la parte trasera Si que tenemos Lo más llamativo Y esto no es el parachoques Del paquete M Sino el tema del alerón ¿Por qué? Pues porque tenemos Este alerón de dos patas Con unos alzadores También tenemos Este pequeño alerón El cual hace Como de cola de pato Y por último Tenemos este pequeño splitter Y ya enseñado el coche Vamos a pasar Con la prueba de conducción Bueno ya estamos probando El 325 TDS Con Big Turbo Y como veis Tenemos una pequeña cámara Apuntando al escape Y así vais a ver Que en todo momento En el que estoy Pisando a fondo Como sale todo el humo Es un coche Que es muy peculiar De llevar Este coche es bastante difícil De llevar Y no en el sentido De por el chasis O por la dirección Y por ese tipo de cosas Sino por el motor en sí Y es que claro Estamos hablando De un motor Que originalmente Está diseñado para ser Con turbo Sin intercooler Y con intercooler Con un soplado Bastante bajito Y que da poca potencia ¿Qué es lo que pasa? Que este coche Ahora mismo Tiene un turbo De un tamaño Bastante considerable Y a diferencia De un diésel normal Que suele funcionar bien A 1500 2000 vueltas Este coche Empieza a soplar De lo lindo A las 3500 4000 vueltas Casi cuando está Cerca del corte Y es por eso Que no es fácil De llevar Y ya no solo eso Sino que además Este turbo Es de geometría fija Básicamente Este coche Tiene geometría fija Y es un turbo Que es bastante difícil De llevarlo bien cargado Entre que es geometría fija Y que es un turbo De altas vueltas Pues que lo que pasa Que tenemos Que intentar Todo el rato Llevarlo A un régimen De vueltas Concreto Saber cuando pisarle Y hacer que el coche No se descargue Porque si se descarga Parece un coche Atmosférico Vamos a pisarle un poquito Este coche Ya estamos a fondo Ahora mismo Y vamos a ver Como sopra el turbo Tiene una conducción Muy difícil Realmente Frena de sobra El coche Con las pastillas Y con los frenos Del 330 Cabineses Dios mío Lo que corre esto Es un coche Que es súper difícil De llevar Tienes que pisarle Al acelerador Con muchísima Muchísima Antelación A lo que vas a Creer tú Y tienes que acostumbrarte A esa patada Del turbo Y siempre una marcha Por encima A la que irías tú Normalmente Con un coche Con un soplado Más bajo Y con un turbo Más pequeño Pero este coche Da miedo Por la respuesta Que tiene Hay un tópico De los Renault 5 Que se van Porque pega una patada Al turbo Mira Este coche Es el coche Con la patada Más exagerada Y más retardada Que he probado Con diferencia Dios Cuando sopla El turbo Es una nave espacial Y frena Frena Sobra Obviamente Un coche Que está completamente Preparado Que está vaciado Con los neumáticos Que tiene Se maneja genial Aún así Se nota Que el setup Que tiene Concretamente El propietario Con este coche Es bastante blandito No es un coche Rebotón Y para estas carreteras Va bien Pero bueno Es una locura Es rápido Si no Lo que hace que este coche Sea realmente difícil De llevar Es el tema De tener Un motor 6 cilindros Diesel Con un turbo Tan grande Y es que claro Lo de los Supra Big Turbo En los vídeos de Youtube Siempre que los vemos Y demás Es muy divertido Es el jolín lo que corre Y todo Pero la verdad Es que cuando lo pruebas Entiendes Eso de que dicen Que el turbo tan grande No es un turbo Práctico Y es que realmente Este coche Yendo en tramos Como los que he estado Yendo ahora mismo Si que preferiría Tener un turbo Un poquito más pequeño Que cargase más rápido Y que fuese más sencillo De llevar Que un turbo tan grande Ahora bien El hecho de tener un turbo tan grande Es una experiencia única Que yo por lo menos No había probado Hasta el día de hoy Y que me ha encantado Estoy pisándole a fondo Para que os sois la idea Y el coche no se mueve No se mueve No se mueve Salta el turbo A las 3.000 Y empieza a solar A 3.500 Y a las 4.000 Tenemos toda la rabia Efectivamente ¿Qué es lo que pasa? Que también este coche En el momento En el que le soltamos Un poquito el acelerador Y le volvemos a pisar El turbo se ha descargado Completamente Y es un coche Que te incita A llevarle todo el rato Con el pedal pisado A fondo Y sin soltar Si le soltamos En mitad de una curva Se descarga Es un coche difícil de llevar Lo bueno Que el chasis Es súper noble Con un coche difícil de llevar Que tiene mucho par instantáneo Pega patada Y en ningún momento Te da la sensación De que se te vaya a ir de culo Que sea difícil de controlar Ni nada de eso Ya os digo Tiene muy buenos neumáticos Tiene buenas caídas Y el setup ayuda Pero realmente Ya de por si El chasis del E36 Es una delicia Y unido a todas las mejores Que tiene Pues va increíble Y bueno Ya probado el coche Vamos a pasar con las conclusiones Y es que aquí tengo Sentimentos encontrados Por una parte Ya os digo El coche me gusta Me gusta esto de que sea Un diésel Cuando no es lo que se lleva Que sea un coche viejo Que esté preparado Todo esto es el rollito Que a mi me gusta en general Aunque ahora bien El hecho de tener un diésel Y el Big Turbo Tiene dos problemas de base El primero de ellos Obviamente es la conducción Es una conducción Muy extraña Tiene muchísimo lag Y la verdad Llevar un turbo De geometría fija Es algo difícil E ineficiente En muchas ocasiones Ya os digo En este tramo Con un 328 Seguramente Fuese más rápido Simplemente porque Tengo un mejor tacto Y es más intuitivo De llevar Aunque ahora bien Seguramente si te haces A este coche Y sabes llevarlo en condiciones Vayas más rápido Con este TDS Y bueno Aparte de esto ¿Cuáles son los otros dos problemas Que tenemos con este coche? Pues por un lado Tenemos el problema De la ITV Dado que tenemos que desmontar Y montar el sistema del turbo Cada vez que vayamos A pasar la ITV Y por último El mayor problema De este coche Es el tema De las temperaturas Y es que claro Un coche que daba 115-140 caballos No está diseñado Para dar 250 caballos Y si utilizamos este coche A fondo Durante bastante tiempo Vamos a subirle Muchísimo de temperatura Y tendremos el riesgo De romper el motor Y es por ello Que tenemos que tener cuidado Es decir Este coche Para dar una o dos vueltas A fondo en un circuito Lo podemos hacer sin problema Aunque ahora bien Para una carrera de resistencia O para estar rodando a fondo Durante bastante tiempo Las versiones gasolina Siempre irán mejor Dicho esto El coche me gusta Recomendaría el proyecto Pues a pesar de lo que se acabó de decir Ahora La verdad es que sí El precio por el que podemos conseguir Este coche Es relativamente barato La preparación de este motor También es bastante barata Y si tenemos ganas de trabajar Sabemos trabajar Tenemos tiempo y espacio Es un proyecto que es muy interesante De hecho os voy a proporre una cosa Si veo que este vídeo Tiene likes Os gusta Tiene visitas Me seguís en Instagram Sería interesante hacer Una segunda parte Sobre este coche Metiendo el coche A un banco de potencia Y también explicando Cómo funcionan estos sistemas Diesel antiguos Súper interesantes Cuanto menos Y por cierto Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Suscríbete al canal Tengo muchísimos más vídeos Relacionados con el mundo del motor Enseñando coches Y más que se van a venir Así que nada Sígueme en Instagram Activa las notificaciones Y no te pierdas los futuros vídeos Y otra cosa más Mientras te dejo estos vídeos en pantalla Por si quieres ver algún otro Tienes un coche interesante Y te apetecería hacerle un vídeo Escríbeme al correo Que aparece en pantalla En la descripción de este vídeo Encontrarás más detalles Sobre qué poner en el correo